El resumen del partido es traído a ustedes por INCRUZ. Así el señor García de muy buena actuación da la orden para que el saque inicial se efectúe. De entrada nomás empezaron a buscar el arco rival con remate de distancia que conjura el portero. Ahí vemos un poquito nervioso a los entrenadores. En la repetición vemos el esfuerzo que hace en contrapartida en base al juego individual. Pastor intenta sorprender con un rebate bajo que conjura con mucha solvencia el portero Zamora. Vemos nuevamente que no tenía por ahí escalante, por ahí podría recibir ese pase, pero él decide rematar de frente. En esta oportunidad el zaguero central Robles no le puede dar la agresión necesaria a ese remate, que prometía muchísimo y se desaprovecha esa posibilidad. Aquí vemos al volante Gallardo que incursiona muy bien a través de un pase de Cisnero, pero el remate sale demasiado alto y no se realiza el grito de gol correspondiente. Uba otra vez en un movimiento muy hermoso en diagonal de adentro hacia afuera. Bueno, el servicio remata y Zamora se luce tapando ese remate bajo y cruzado. Las acciones continúan y aquí vemos la repetición donde el portero justamente conjura. En este saque lateral enviado al recién ingresado Gutiérrez envía un remate. Uno podría pensar de que busca un centro, pero yo intuyo de que buscó el arco con una colgadita porque el receptor para ese centro estaba adelantado. Y conociendo las características de este jugador, me atrevería a pensar que justamente esa fue la intención. Lástima por Zamora que no pudo contener y este gol se transforma a la postre en el triunfo por parte del equipo local. El resumen del partido es traído a ustedes por Incruz.